Salimos de la fiesta de Piana, cuando veníamos ya cruzando, dice una chica, ¡ay! Otra vez desinflaron las ruedas. Nosotros como ya teníamos de una compañera que le había pasado el sábado anterior, digo, bueno, y una compañera mía, Mirta Manso, me dice, ¡dejala en la casa de mi hijo, que mi hijo tiene cámaras y ahí vas a estar más segura! Cuando vamos llegando era el tendal, uno, dos, tres, y yo cuando lo miré, digo, la rueda de adelante estaba en llanta. Así que bueno, después conseguí quien me trajera y eso, otra compañera me trajo. No, no dormí porque yo decía, vuelven que hacen pedazos todos, no sé. Así que me dormí un ratito, a las seis y media me levanté y lo vigilaba a mi vecino, digo, donde se levante lo engancho. Se levantó y le digo, le conté y dice, bueno, vamos, vamos, vamos a ver que no había ninguna gomería abierta, nada, así que estuvimos esperando ahí hasta que, bueno, por suerte lo mío fue una sola. Hay gente que dos, tres cubiertas, un desastre, la verdad, que nos arruinaron la noche. ¿Dónde tenía el auto usted estacionado? En la Orellana, en la Orellana debe ser trescientos y pico, cuatrocientos. Estaba este, el de mi vecino, que no sé si es un gol, también rojo, y un forcá. Y enfrente había una camioneta, que se ve que la han arreglado anoche porque no eran de acá, hoy ya no estaba. Después yo para el otro lado no fui, fue mi vecino y me dijo ahí el tendal, que era así, la de todos lados, hasta bajando la vía había. En la Orellana también, en la Orellana una camioneta, las tres cubiertas le habían roto. ¿Cómo fue la rotura? ¿Fue con un objeto punzante? ¿Le clavaron un cuchillo? Para mí es una cuchilla o algo con punta, porque es así, te ponen 4 o 5 milímetros, porque yo cuando la sacaba, la saqué, la revisé, digo, no, no está, la han desinflado, no, estaba rota. Y después cuando fui a ver el de Bartek, que lo estaban desarmando también, él dijo, no, no, mirá, cuando le puso el compresor que empezó a inflar, ahí se abrió la cosa. Es algo que se ve que lo clavan, porque si no, si está dura la cubierta, es difícil ponerle algo. Pero bueno, pasó. ¿No es la primera vez que pasa? Usted hacía mención a eso, hace un ratito. El sábado pasado hubo una peña y otra compañera mía, que también es jubilada del hospital, le pasó y ella lo dejó sobre la calle 12 de Abril. Y las dos cubiertas, pero uno bastante grande, la rotura. A ella tuvieron que comprar dos cubiertas nuevas, no le sirvieron. Anoche cuando vine, yo llamé a la policía y él, no sé si era un oficial o... Me atendió y me dijo, mire señora, ya está el móvil allá, porque hay gente que ha llamado. Pero nada más, no me dijo más nada. No me dijo si tenía que ir, si iba a ir, no me dijo nada. ¿Usted pidió hacer la denuncia formal? No sé qué hacer, porque por ahí, si no, tendrían que revisar las cámaras. Yo supongo, está lleno de cámaras y supongo que si revisan las cámaras van a dar con alguno... ¿Su auto estaba en un lugar donde había cámaras? Sí, ahí. ¿Y pudo acceder? No porque estaban durmiendo, no le pregunté tampoco. Después más tarde le voy a preguntar, porque cuando le cuenten no lo va a poder creer. Sí, porque eso es una maldad, no tiene justificativo que te hagan una cosa así. No, 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 no sé, la verdad es que no entiendo. No entiendo a la gente, la verdad. No entiendo a la gente, la verdad es que no entiendo, no entiendo. ¡Gracias! Gracias.